Pues muy contento, la verdad es que el presidente le ha dado buenos incentivos a la frontera. Yo estoy seguro que la doctora Sheinbaum también nos va a ir muy bien. Ella quiere mucho a la frontera, quiere mucho a Ciudad Juárez particularmente. Y estas van a ser iniciativas que esto nos va a seguir apoyando. Y por último, presidente, el INE ya anuncia que realmente Morena tiene la mayoría en el Congreso y también en el Senado. Pero, ¿cómo replantea este Plan C? Ya es visible a unas cuantas semanas, el 5 de septiembre, se votaría de acuerdo a Ricardo Morena. Pues es el mandato del Cuerpo de México. Específicamente todos anduvimos pidiendo el voto para el Plan C. Yo particularmente siempre dije que pedía el voto para todos los candidatos de Morena y del Partido de Trabajo. También el Verde, digo yo no lo pedía porque no fui candidato del Verde, pero sí mis compañeros candidatos federales. Y son las reglas que no puso Morena, con las que se asigna la mayoría. Entonces, creo que es triste que no se respete la ley ni la voluntad popular cuando no te conviene. De hecho, Morena planteó en la reforma electoral el cambio de regla. Y el pan y el precio pusieron y ahora andan llorando. Entonces, pues es un mandato del pueblo de México. Entonces, pues los legisladores tomarán sus decisiones en función del mandato que recibieron en las urnas. Gracias.